En esta lección vamos a hablar del desplegado de las aplicaciones creadas en Microsoft Visual Basic 2005 Express en concreto de la técnica de Xcopy Xcopy hace referencia al comando de Xcopy D2 y básicamente a lo que se refiere es que para desplegar nuestra aplicación en un ordenador cliente que la vaya a usar únicamente tenemos que copiar aquellos archivos necesarios para la misma es decir, si nosotros tenemos una solución que consta de varios proyectos de DLL y un proyecto, por ejemplo, de Windows Forums únicamente tendremos que llevar hacia el ordenador cliente estas DLLs generadas y el archivo .exe resultado de la aplicación de Windows Forums